Hola, soy la Basmati de Roo con vosotros. Ya he vuelto de las vacaciones. Hoy quería hablaros de los etruscos, pero leyendo el periódico me he encontrado con un artículo interesantísimo y es que han encontrado la Atlántida, Atlantis, bueno, eso dicen, pero de entrada, ¿por qué no? Después, pues que se contraste información, que se drague esa zona, San Luca, no sé si es el... San Luca Mayor, no sé, San Luca de Barrameda. Y es un señor, ahora os lo contaré, ¿sabéis que en arqueología las cosas de palacio van despacio? Y entonces, bueno, ha habido hasta un arqueólogo diciendo que esos son como... ¿Sabéis que en el sur de España, en la zona donde se supone que está la Atlántida, hay la unión de dos capas tectónicas, como pasa en mi tierra, Almería, en fin, es como que entrechocan las capas tectónicas de diferentes continentes. Entonces, ellos dicen que este señor, que ha escrito en contra, dice que realmente es la orografía de las capas tectónicas, digamos, que al entrechocar, digamos, forman... dan formas caprichosas de la naturaleza. En fin, aquí está la polémica. Y este señor ha hecho, es norteamericano, es nacido en Francia, norteamericano, pero mirad, es norteamericano, de padre norteamericano. Y como el abanderado español, que se llama Marcus Cooper, es nacido en Oxford. Sin embargo, es español y es el que representa a España con la bandera. Quiero deciros que esto es muy relativo. Bueno, él estudió, ¿cómo se llama? La carrera de arqueología en Grecia. Ha trabajado muchísimo en Estados Unidos, no sé, en temas de producción de televisión. Y entonces ha aprovechado, digamos, este bagaje, esa calería que tiene en televisión, para barrer, que es maravilloso, para... Creo que en Estados Unidos ya han sido los vídeos sobre Atlantis, ¿no? Para barrer hacia casa, ¿no? Y entonces, desde 2016, tiene un equipo y están investigando la zona. Y han hecho muchísimas inversiones, inmersiones acuáticas, no sé si 50, una barbaridad. Y bueno, en 2025, digamos, harán el paper que llaman, que es como la justificación científica. Están trabajando también con arqueólogos españoles. Y entonces, pues, todo esto ha levantado una polvaredad tremenda, como son todos los descubrimientos. Pero yo, de entrada, le concedo el beneficio de la duda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque, mirad, Troya tampoco existía hasta que llegó un señor que ni era arqueólogo, que se llamaba Schlinder. Y siguiendo a Homero, pues, descubrió Troya. Y investigó y excavó donde nadie había investigado y excavado. Y sacó el tesoro de Priamo, que en realidad no es de Priamo, pero ya se ha quedado con el nombre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, esta narración de Platón habla de Gades, de la ciudad más antigua de Europa, fundada por los fenicios. Los fenicios, que siempre se ponían en una islita y esa islita ahora ha acabado uniéndose a la tierra, eso mismo. Las fenicios nunca querían conquistar. Querían, yo creo que son los antiguos judíos, los cananeos, ¿no? Ellos querían el bolsillo, o sea, intercambiar cosas, o sea, intercambiar baratijas por recursos minerales, en fin. Pero hicieron una grandísima labor, muy interesante, porque expandieron el desarrollo, con estas labores económicas, expandieron el desarrollo por todo el Mediterráneo, el viñedo, yo qué sé, el olivo, montones de cosas. Fue un canal de desarrollo. Bueno, volvamos a la Atlántida. Entonces, Sleiman, siguiendo, digamos, la huella filológica, llegó a Troya. Y estos han hecho algo parecido. Y bueno, ¿por qué no pudo existir la Atlántida, no? Y entonces, pues, esta mañana he leído una entrevista. Y os voy a leer trocitos de la entrevista, pero lo voy a colocar en el blog. La entrevista no tiene desperdicios interesantísimas. Han hecho, digamos, una primera bandada de vídeos de todos los descubrimientos que han hecho. Un trabajo ímprobo y, además, una inversión económica fuerte. Él ha aprovechado, digamos, todas, como os he dicho, el que es arqueólogo y a la vez, digamos, su trayectoria en televisión para sacarle partido a todo esto. Saber, digamos, organizar una narración y expandirla, o sea, difundir estas imágenes y tal. Yo creo que algo grande han encontrado. No sé si la Atlántida o no, el tiempo lo dirá. Obviamente, en estas investigaciones se necesitan casi generaciones para... Han descubierto cosas, han descubierto tallas, han descubierto el fondo del mar. Está a unos 20 metros, no está muy profundo. Y eso les permite, digamos, desgastarse menos físicamente, todo hay que decir lo que puedo contar. Pues que esto quizás sea el principio y, bueno, a mí me parecería hermosísimo. Además, él dice, ahora os lo contaré, que la ciudad tiene, efectivamente, en círculos, como contó Platón, digamos, tiene sus formas curvadas de haber sufrido, ¿cómo se dice?, un tsunami. O sea, una tromba gigantesca de agua que tumba, ¿no? Y está hacia adentro. No sé qué más contaros de esto, pues, que no sé, que van a necesitar ayuda, encontrar cosas y que van a necesitar ayuda. Ahora están, digamos, elaborando. Tienen al mundo científico un poquito con las orejas para arriba. Pero ya sabéis que esto, cada uno tiene su esquina. Entonces, claro, que venga uno de fuera para decirte esto, es eso, pues, están a la espera. ¿Por qué no? O sea, están haciendo una inversión magna. Yo os digo que está investigando desde el 2019 hasta ahora. 2024 ha hecho una cantidad de vídeos que yo creo que con el nombre Atlantis se han publicado en inglés. Creo que lo voy a buscar a ver si están por ahí. No lo sé, porque son actuales, con lo cual son recientes, es más difícil que estén por ahí. Pero bueno, lo voy a buscar. Y de todos los hallazgos que han hecho, de todos los... Y es algo magno y algo interesante. Bueno, solamente deciros que a mediados de julio, hace menos de 15 días, se celebró el tercer curso de verano en torno a la Atlántida, en la Rábida, Huelva. En la Rábida, Rábida no se significa monasterio en árabe, es que el 25%, querido América, el 25% de nuestras palabras en castellano son árabes. Cuando decís, ojalá decís, Ipsala. Y bueno, en Andalucía todavía lo notamos más. Bueno, pues que en la Rábida, con la sed de la Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, allí se ha divertido sobre la Atlántida, entre geólogos, arqueólogos, antropólogos, filólogos... ¡Viva los filólogos! Se habló de la posible realidad histórica detrás de lo que es el mito. Esto ya se hizo también en Grecia hace unos cuantos años. El mito, la verdad, es que es muy hermoso, tuve que decirlo. Muchos dicen que en realidad lo que está es apelando a los griegos para decir no caigáis en esta decadencia porque ya nos precedieron otros inteligentes que se convirtieron en cenizas, nada. Y se han catalogado los restos que han encontrado de esta hipotética Atlántida y tienen entre 10.000 y 20.000 años. Con lo cual, cronológicamente sí que encaja. Porque sobre el 10.000 o cosas así hubo un cambio del eje de la Tierra y esto provocó, digamos, cataclismos en la Tierra. No sabemos por qué, se supone, porque eso es una barbaridad. Y bueno, pudo haber un tsunami perfectamente que enterrara toda una civilización y que después quedara la historia de la leyenda, etc. No lo sabemos, le concedemos el beneficio a la duda. A mí esto, francamente, me alegra. Me alegra que la gente siga investigando, que siga buscando. ¿Por qué no? Parece ahí anatema. No todo está dicho ni todo está escrito. Y menos en arqueología, que continuamente los discursos se van renovando gracias a que, por un lado, hay nuevos hallazgos y, por otro lado, hay nuevos aparatos científicos que permiten vislumbrar montones de cosas. Yo qué sé, pues, especie de radar que mandan imágenes y entonces las devuelven y entonces saben si hay algo dentro. En fin, hay montones. Y él, como buen arqueólogo, ha aplicado eso en este terreno. Ha aplicado cosas, pero por supuesto que le queda muchísimas más por aplicar. Bueno, en el curso documentado, en diferentes entregas, por Manuel Pimentel, que fue ministro, me parece, con Aznar, no me acuerdo, o fue con Zapatero, no me acuerdo, pero Pimentel siempre es una figura querida aquí en Andalucía porque continuamente está organizando cosas de temas históricos siempre muy interesantes y siempre publica las conclusiones. O sea, yo lo he leído en cosas y me parece bastante ajustado a norma, bastante contenido y bastante riguroso en todos los resultados de todas las cosas que da. Bueno, que en esta entrega de Pimentel, con la editorial Almuzara, se ha abordado mucho las distintas hipótesis de la ubicación de lo que pudo ser la civilización de Atlantis y su capital, desde lo que es la zona de los Azores, que también se ha dicho, hasta las islas del Mediterráneo. Pero en las islas del Mediterráneo, todos los griegos decían que el volcán de Tera, pero el volcán de Tera es muy reciente, o el parque de Doñana, que también se han encontrado infinidad de cosas, porque el parque, toda la fisonomía de esa zona era totalmente diferente, cambió. Bueno, de igual modo se debate una posible conexión con la civilización tartésica. ¡Oh, qué bonito! La de gente que dice que ni existieron los tarteses, yo sí que creo que existieron. Fue una civilización, digamos, indígena que interactuó con los de fuera, con Fenicia, etcétera. O con impresionante e, en gran medida, inexplorados vestigios megalíticos diseminados por toda la provincia de Huelva. Es que Onuba está hasta arriba. Yo he vivido allí, quitando que me comían los mosquitos en verano. Es un lugar de gente amable, es un lugar maravilloso. Bueno, una de las últimas propuestas en este controvertido debate sobre Atlantis, cerca de allí, sumergida en las aguas costeras de San Luca de Barrameda. Y que es lo que este señor norteamericano defiende, y ojalá sea verdad, ya no sé lo que digo. El documentalista es lo que pasa, el productor que fue nacido en Francia, nadie elige dónde naces, ¿no? Pero que su nacionalidad es estadounidense, se llama Michael Donnellan, y que es el que ha hecho este documental y va a hacer una segunda entrega. Se instaló en San Luca en 2019, pero ya venía investigando el tema desde 2016. Y ahora ha sido cuando, digamos, se han estrenado estos vídeos que ha realizado y va a hacer una segunda entrega. Ya había empezado a investigar vestigios arqueológicos de la costa de Cádiz tres años antes, en 1916. El resultado es una serie documental maravillosa que se llama Atlántica, y que a lo largo de tres entregas trata de demostrar que a unos pocos kilómetros de la costa yacen los restos de esta ciudad mítica que desapareció en un solo día, como cuenta Platón, y una noche a Tiaga, según el relato original de Platón. Donnellan, nuestro norteamericano, que ha invertido un dinerito, estudió arqueología en Grecia, como os he contado, y luego trabajó como animador y editor de industria audiovisual estadounidense. Se reunió con nosotros en 2016, como digo, vino, y lo que pasa es que ha dado una especie de rueda de prensa y ha dado entrevistas contando sus investigaciones y las razones por las que él cree que esto es un hallazgo histórico. A mí me encantaría que estuviera en la Atlántida, por fin. Sabremos si es verdad o no. Y os voy a contar unas poquitas cosas que cuenta él, las tengo que leer, obviamente, porque es una entrevista, es larga la entrevista, pero no tiene desperdicio, no es aburrida, el hombre es bastante sincero en lo que cuenta y en lo que cree y por lo que lucha, con lo cual se trasluce pasión. Y por eso, en vez de hablaros hoy de un espejo de Italia, de los Etruscos, de la Etruria, que son realmente la civilización, lo que viene después de la civilización milanoviense, y que os hablaré mañana, he decidido hacerlo sobre Atlantis, que es simplemente apasionante. Le pregunten que cómo empezó todo el proyecto y dice, siempre he sentido pasión por la arqueología y por el cine, así que me asocié con Merlin Barrow, que es una empresa especializada en imagen por satélite, que son los socios empresariales que tienen. Por ello, cuenta también con tecnología de análisis como la de LIDAR y que permite localizar restos arqueológicos. Son tecnologías que no están al alcance de las universidades. Ya, las universidades todas son limitadas de aquí, le dan unos presupuestos y bastante hace con sobrevivir e investigar. Dice que no tienen nuestros recursos ni nuestras herramientas. En la primera parte del proceso, claro, luego hay que bajar al terreno y comprobar qué es lo que se ve. Entonces, le preguntan cómo surgió el tema de la Atlántida. Yo ahí enganchada. Dice, no me desperté un día pensando en encontrar la Atlántida. Sucedió al año de empezar a trabajar con Merlin Barrow. Dice, estábamos descubriendo cosas reales como naufragios. Soy arqueólogo y buceador profesional, piloto de drones, soy cineasta. Bueno, no tiene abuela. Es de todo ese... Es usado. Como un buen norteamericano, además, es un hombre de acción. Eso me gusta ahí, de efectividad. Hay que hacer las cosas en las que se creen. Y él cree en lo que está haciendo. Dice, un día, Tim Eckers me preguntó, ¿te gusta Andalucía? Dice, yo acababa de salir de una inmersión y me dibujó una sonrisa en la cara. Me dijo que estaba viendo cosas interesantes en la zona. Entonces, le pregunto al periodista si puede hablar del equipo que hay detrás del proyecto. Y entonces, él dice que uno de los miembros es arqueólogo también, que se llama Diggie Stiffson. ¿Stusson? Bueno, más o menos. O Stephen. Stephenson. Que está especializado en edad de bronce y la península ibérica de la Universidad del University College of London. Que es, yo creo que la escuela de arqueología más famosa del mundo. Otro de ellos es Gifford Tassi, que es profesor de geistología de la misma escuela. Dice, allí es donde publicaba Flanders Petrie, uno de los padres de lo que es la geistología moderna. Dice, luego está nuestro Timothy Eckers, que murió recientemente. Dice, era un historiador marítimo y responsable de la investigación de Merlin Burroughs. Dice, bueno, es un proceso interesante que implica el trabajo de distintos perfiles. Parte de arqueólogos y geólogos. Claro. He tenido la suerte de contar con un equipo de buzos profesionales. Dice, al principio no estaba seguro de si aquello que veríamos sería natural o artificial. Tenía esa duda y todavía esa duda planea un poco. Dice, al fin y al cabo en esta costa, entre Sanluca y Chipiona, hay muchas estrías que son de origen natural. Lo que os he contado de las capas tectónicas. Dice, procedentes de las placas tectónicas. Así que empezamos a grabarlo todo para compartir las imágenes con nuestros expertos. O sea, 50 inmersiones lleva. Dice que creó una especie de mapa de coordenadas de GPS y en cada inmersión trabajaban una cuadrícula para, digamos, barrer el terreno. No hacerlo de forma aleatoria y dispersa. Porque dice que los tanques de oxígeno duran como unos 45 minutos y tampoco tienen tiempo de más. Entonces, le pregunto al periodista qué le llamó la atención. Dice, los primeros fueron muros gigantescos con forma circular. Ya sabéis que la Atlántida son unos anillos, etc. Cuando los ves, piensas de inmediato qué es, dudas. Recuerdo que nos reunimos con un geólogo para enseñarles las imágenes y nos dijo, la naturaleza puede ser muy caprichosa, alto. Dice, esto se me quedó grabado totalmente. Dice, sin embargo, cuando empezamos a compartirlas con arqueólogos, voy a darme la vuelta porque me da impresión que no tengo luz. Y no quiero haceros esto muy oscuro. Así que si no hay luz, me ilumino yo. Dice, lo primero, dice, eso me quedó grabado. Sin embargo, cuando empezamos a compartirlas con arqueólogos como Mercedes, nos dijeron que ahí había algo, ahí abajo había algo. Y, a ver, ¿qué me caigo? Mercedes es una profesora de la Universidad de Cádiz que se unió a ellos y que dice que la han criticado muchísimo a sus compañeros, como si lo hubiera traicionado. Dice, y me parece la que está haciendo los papers, que son, como digamos, la investigación intelectual, la cual se justifica, o sea, hay unas premisas, un desarrollo, unas conclusiones y se presentarán el año que viene. Dice, el periodista le pregunta si puede darle detalles del descubrimiento. Dice, lo que veíamos no eran estrías del lecho marino sin estructuras independientes, algunas de ellas con piedras decorativas, elementos de columna, tallados con distintos estilos. Luego ves también estructuras perpendiculares orientadas hacia el norte y te das cuenta que no pueden ser naturales en absoluto. Con cada inmersión iban saliendo más cosas. Como dice, los arqueólogos siempre quieren mantenerse en el campo de la responsabilidad académica y no quieren extraer conclusiones así a la ligera. El próximo paso era mirar de otra manera en cuanto decidimos escanear el lecho marino. Y entonces te explica cuándo sucedió eso. Dice, hace dos años, en 2022, recibimos las imágenes de escaneado con tecnología de ecosonda multifaz y di un salto de alegría. No me esperaba algo semejante. Era una zona muy amplia, pero cuando vi esa multitud de estructuras de forma conjunta me di cuenta que era imposible que fuera natural. Están a 20 metros de profundidad sin contar con los sedimentos acumulados. El geólogo nos indicó una antigüedad de entre 10.000 y 20.000 años, lo que se ajusta a lo que dijo Platón, porque Platón dijo 9.600. O sea, dice, al principio creíamos que se trataba de los muros de un puerto, pero el escaneado nos mostró que eran muros circulares concéntricos que estaban inclinados y derribados hacia adentro, siempre hacia el norte, lo que implica un impacto de origen marino. Y lo más importante, veías unos muros de 7 metros de alto y un grosor de 2 metros. Pero a los lados veías ruinas más pequeñas, esto es, muros y edificaciones en paralelo. Comprendí que era una ciudad que tenía canales que estaban en la misma ubicación y con muros separados por la misma distancia que indicó Platón. De ser así, se trataba de la ciudad más antigua jamás descubierta, la Atlántida, Atlantis. Ni siquiera en la actualidad decimos que eso sea Atlantis. Lo que digo siempre es esto. Lo que hemos encontrado es real, pero si no es Atlantis es algo más intrigante todavía. Sin embargo, yo estoy convencido de que lo es, dijo Gades, dijo las columnas de Hércules. Claro, si leo es Atimeo y Critias, que son los narradores, veas que Platón da detalles muy concretos. Habla también de que había una serie de ciudades costeras y que había tres bahías por las que tenía que pasar. Por supuesto, lo más famoso son los círculos concéntricos que forman la capital. Entonces le pregunto al periodista que de qué tamaño están hablando. Dice, después del escaneado, estimamos el tamaño de dos kilómetros de diámetro. Y ¿sabes lo que dijo Platón? Él dijo las mediciones, él dio las mediciones en estadio. Y es exactamente el mismo tamaño. También dice que la distancia entre canales es de medio estadio, unos 90 metros. Todo se corresponde. Le pregunto al periodista si hay otras fuentes históricas que hablen del tema, que respalden la presencia de una ciudad sumergida. Y él dice que cuando se produce un tsunami, el agua del mar retrocede. Al parecer, hay testimonios de la época que apunta a que en Chipiona, cuando se produjo tsunami, en 1755, el mar se retiró y dejó la vista a los restos de una ciudad. Y hay un islote en la zona que se llama Salmedina, que también aparece en el documental. ¿Saben lo que significa Salmedina en árabe? Es una palabra árabe que se traduce ciudad desaparecida. Hace poco, un investigador, Claudio Lozano, que es uno de los ponentes del curso sobre la Atlántida de la Rábida, dijo que aquello era una cosa natural, que se había retorcido el terreno y que había dado una serie de formas. Él dice que prefiere reservarse. En la universidad hay muchísimos egos y yo lo suscribo. Dice, ha habido más trabajo, le pregunta al periodista, en cuanto a escaneado y análisis. Dice, sí, hemos hecho más escaneados que han detectado un muro circular adicional que aparecerá en la segunda temporada de la serie. Creo que quizás se trata de un muro que forma parte de la bahía que protegía la ciudad. Pero es una opinión personal, hay que seguir escaneando. Le pregunta al periodista si han implicado las autoridades locales, o sea, la Junta de Andalucía. Dice, hemos informado de nuestros hallazgos. Es casi una obligación moral también, ¿no? Y están registrados en la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que no es lo mismo revelar la localización de un nafragio aquí, algo que todo el mundo pueda entender, que decirle a un arqueólogo que se ha encontrado Atlantis, se reirá en tu cara. Así que hay que pensar en quién implicar. Ahora mismo estamos en un punto en el que mucha gente, incluso la Junta de Andalucía, empieza a decir que esto no es broma. Y si alguien quiere respaldarlo, patrocinarlo. ¿Qué quiere que entienda? Dice, fenomenal. Dice, no necesito nada de ellos, pero me gustaría que reconocieran que es un descubrimiento fabuloso. Claro, yo lo entiendo también. Si tengo una propuesta oficial, sería amistosa y dispuesta a utilizar la información que hemos recopilado. Estaría encantado en colaborar. Nuestro trabajo no es invasivo, pero necesitaríamos que se trabaje en la recuperación de piezas. ¡Qué bonito! O incluso en dragar el fondo para ver qué hay bajo estos sedimentos. Bueno, espero que os haya gustado. Decirme vuestra opinión. A mí me parece fabulosa. ¡Hasta mañana!